Hoy oficialmente, a pesar de que sabemos que muchos de nosotros, o casi todos, hoy de una forma u otra con nuestro propio sindicato a la cual militamos, estamos ya en plena campaña de juntada de firma contra la reforma del servicio social. Y hoy oficialmente queremos dar el lanzamiento, como trabajadores organizados dentro del PICNT, de la recolección de firma en Tacuarembó, bueno, que a partir de ahora nos vamos a empezar a marcar una agenda como plenario para comenzar a juntar firma, realmente para poder llegar a esas 300.000 firmas que estamos utilizando para derogar por lo menos algunos puntos de esta ley que para nosotros es un retroceso que tenemos. Hoy, 23 de noviembre, en el departamento de Tacuarembó, los sindicatos integrantes del PICNT estamos lanzando una campaña en defensa de la vida. Una campaña que incluye los tres postulados básicos resueltos por el movimiento sindical, el movimiento cooperativo de viviendas a través de FUCBAN y otras organizaciones sociales. Punto 1. Establecer una edad básica de jubilación a los 60 años. Punto 2. Definir un monto mínimo jubilatorio vinculado al salario mínimo nacional. Punto 3. Erradicar el lucro financiero de la esfera de la seguridad social, en tanto se considera que la misma es un derecho humano fundamental que no debe someterse al afán de lucro. Nuestro objetivo a nivel nacional es llegar al medio millón de firmas en una campaña que se llevará adelante por etapas. La primera etapa consistirá en un diálogo intenso con los trabajadores y miembros de diferentes organizaciones sociales. Y la segunda etapa, con una organización de barriadas tomando contacto directo con la población, durante los meses de verano también se trabajará intensamente, rematando así en los meses de marzo y abril, cumpliendo allí con la meta fijada. No es bueno que una sociedad se acostumbre a que la gente deba trabajar toda la vida y después jubilarse quedando poco tiempo para vivir. Actualmente vivimos un cambio sumamente negativo, un ajuste brutal contra la gran mayoría del pueblo trabajador, la ley 20.130, la reforma jubilatoria, que llevó al barrer la edad de jubilarse, que eliminó beneficios y que eliminó derechos. Toda esta organización es en definitiva para que el pueblo se exprese defendiendo sus derechos básicos. Estamos convocando a la sociedad en su conjunto a abrir nuevamente un debate democrático. La convocatoria es amplia, de norte a sur del país, de este a oeste, con el respeto y la amplitud que caracteriza históricamente al movimiento popular y a todas sus organizaciones. Argumentando lo que dicen los compañeros, es una realidad. Los trabajadores estamos siendo perjudicados en esta reforma y no hemos encontrado una respuesta del Ejecutivo en varios planteamientos antes de la aprobación de la ley que nos lleva a que en una definición del PICNT salgamos todos juntos a la recolección de firmas para derogar esta ley. En ese entendido, hay una papeleta que está bueno que todos la podamos divulgar, que son cuatro firmas, que lo que tiene el número de serie, la credencial, el número de credencial, el nombre, el apellido y la firma. La firma tiene que ser lo más parecida a la credencial para que no sea impugnada. Y bueno, vamos a estar en todo el departamento recolectando esta firma que en realidad es en defensa de toda la clase de trabajadores y la sociedad en su conjunto. No puede haber un trabajador que hoy se niega a firmar debido a que evidentemente con 60 años de edad y 30 años de trabajo en algunos sectores de actividad se hace casi imposible poder sostener la actividad. El promedio jubilatorio hoy en el Uruguay anda entre 63 y 64 años, entonces no es un argumento elevar la edad jubilatoria. Por eso que rectifico nuevamente, vamos a estar en todo el departamento tratando de recolectar esa firma y bueno, pedimos a toda la ciudadanía en su conjunto que se suma a esta campaña, que no es una campaña política, que es una campaña de pueblos trabajadores en defensa de sus derechos.